Este fin de semana se realizó la edición 21 del torneo de rugby que organiza la Fundación Santa Teresa, donde equipos de varias partes del país llegaron hasta la hacienda para mostrar sus destrezas. Pero esta competencia va más allá de un torneo y es lo que hay detrás del dominado proyecto Alcatraz, donde el presidente de la compañía, Alberto Volmer, hace 11 años rescató a una banda de delincuentes y por medio del rugby les enseñó valores y les dio un motivo para cambiar de vida. Uno de estos jóvenes que recibió una segunda oportunidad de la mano de Santa Teresa, hoy en día es el capitán del equipo de la compañía, Alcatraz. Él da fe que el deporte deriva barreras, entre ellas el patrón de la violencia. Bueno, es un placer pertenecer al proyecto Alcatraz. Estamos jugando desde ayer, ayer vinieron unos equipos invitados, vino Tocoró, el centro penitenciario Tocoró. Vino otro albergue de aquí, bueno, Santa Teresa está trabajando no solo con la comunidad, sino también con los centros penitenciarios y, bueno, es espectacular pertenecer a este equipo de trabajo. Bueno, yo conocí al rugby a través del proyecto Alcatraz hace 11 años y desde ahí ya nos hemos dejado de parar trabajando con esto. En este torneo realizado el fin de semana, la Fundación Santa Teresa incluyó a los jugadores del centro penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, que tuvieron la oportunidad de competir en su primer torneo después de siete meses de preparación, bajo la asesoría del proyecto Alcatraz. La intención es brindarle valores a reclusos que no tienen la posibilidad de recibir apoyo, pero que con el rugby han conseguido volver a soñar con la libertad. Bueno, el rugby se ha convertido en una herramienta de transformación aquí en Revenga, al punto de que ya es una referencia no solo a nivel comunitario ni regional, sino también estadal y también nacional y también internacional, porque el rugby ha sido la herramienta fundamental para que los muchachos alcatraces comprendan la identidad individual y no de la banda, sino del equipo, y lo que son los valores del rugby como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, el espíritu deportivo y la humildad. Santa Teresa Seven se forma parte del primer y más importante centro de desarrollo de rugby en Venezuela, conocido como Rugby Santa Teresa. A través de él se ofrece formación en valores a más de 2.000 niños y jóvenes del municipio Revenga del Estadar Agua, que participan en los programas de rugby escolar y comunitario. También se realizó una exhibición con pequeños provenientes de distintos equipos de Caracas. Este, porque acá aparte de enseñar el deporte, es enseñar los valores. El rugby, a diferencia de otros deportes, es que siempre tienen que ir hacia adelante, si tú te caes, vamos, tú puedes, tú eres bueno, tú te levantas, y no es nada más enseñar el deporte, es enseñarle valores, como que tenemos unas niñas en el club también infantil, y recuerden primero las damas, los más chiquitos, somos un equipo, somos un equipo, este, tratar siempre de estimular, de que son buenos, que ellos pueden lograr todo lo que ellos quieran en la vida. Más que formar jugadores, formar ciudadanos. La Fundación Santa Teresa no solo ha servido como centro de rehabilitación para jóvenes por medio de rugby, sino se ha convertido en el más importante semillero y ha ayudado a la masificación de este deporte en el país. De hecho, de ahí han salido nueve jugadores directo a la selección Benio Tinto, entre ellos, algunos que tuvieron un pasado lleno de delincuencia, pero que consiguieron esa segunda oportunidad que les brinda esta compañía. Reportó Sassimar Kersh, Noticiero Meridiano.